Bien. ¿Y qué creen que pase? Ya quedan tres. El naranja se queda con tres y se deshace. Entonces, ¿quiénes son los capitanes, Francisco y tú? Nada. Nada. Nada murió. Nada ya se fue. A los tres integrantes del naranja nos mandarán, por suerte, uno a nosotros y dos a los azules, o se volverán a ser equipos por completo. Nosotros nos propusimos desde el principio que lleváramos este equipo a Playa Fusión. Todos somos bien diferentes, pero también hemos aceptado el rol que nos toca en este equipo. Gaby es como la mamá y Fer el papá. Luego Silvia es como la hija derrinchuda, la hermana que siempre tenemos que hace los derrinches. Evidentemente va a pasar algo mañana. Claro. Sea lo que sea, es un tren que no para. Me caen re bien, la verdad, los naranjos. Te mandan a Regina para acá. Sí, estaría bueno porque aparte no tiene ganas de irse. O sea, de veras tiene muchas ganas de estar aquí. Cuando manejas mal el triunfo, el triunfo se puede convertir en soberbia, en egolatría, en querer restregarle a la gente que estás en un mejor nivel en ese momento que ellos. Pero el triunfo no es para restregárselo a nadie, es para recordarnos a nosotros que sí podemos y que pudimos esta vez y que vamos a poder la siguiente. Falta una cucharita. Falta una cucharita. ¿Qué me has hecho con la mano, eh? Combination. A todos, ¿no? Aprovecho, chicos. Sí.